Música Muy buenas a todos Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Arashimovat Daros la bienvenida Si os acabáis de suscribir al canal Y si sois la gente de siempre La gente habitual, un fuerte abrazo, un fuerte saludo Vamos a echar una partida Kyo Y viendo ese equipo tan asqueroso Creo que no hay mejor héroe Para esta partida Una Tigreal Y otra en Moscow Su render rápido Vaya Sinceramente ahí donde lo veis Es uno de los héroes que más confianza Me aporta No tiene misterio esto Es spam, spam, spam Realmente es un héroe muy peligroso Y si que ahora con el Tema de la skin Se está volviendo a ver bastante En las partidas Y ya os digo En este meta De héroes De este tipo Esto es Mano de santo Creo que no Si que lo juego en los directos Pero creo que no he subido ningún Ningún vídeo con Valir La verdad que duele decirlo Pero la skin está guapa No le favorece a Valir ¿Dónde vas? Está muerto igualmente ¡Muertísimo! En un meta en el que Tigreal está tan fuerte Ya os digo Le sacáis un Valir Y no tiene absolutamente nada que hacer Leo para todas esas partidas Que os coméis a Tigreal Y Tigreal se carrea la partida Tocando dos botones Con Valir No puede hacer absolutamente nada Vale Porque básicamente Cuando tira el combo Tiráis ulti Para quitaros el control Y le metéis la segunda Quieto Pues bien Maravilloso 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 El apuntado Milagro Corre por tu vida Nadie le ha tirado La red Incluso Mierda Moscop Lo anuláis totalmente Con la segunda habilidad Muy lejos ¡Oops! Yo creo que está muerto Diría que la va a matar Roger Buenísima La puedes jugar también así A modo de De Ramersupport También funciona muy bien Buenísima Vaya El personaje no tiene misterio Simplemente Pues eso La primera habilidad Cuando Impactáis ¿Qué quieres hacer? A ver Movimientos anormales No nada Si estás muerto Igualmente Aunque quieras hacer eso Pero estás muerto Muertísimo Se me ha puesto Un cooldown Por todo Cecilion Ahí está el kit De la cuestión Simplemente Apuntar la primera La gente Se va a empezar A mover Como un flan Para que no Lo deis con la primera Pero bueno Luego si finalizáis Los minions Con la primera habilidad Se reduce Se reduce El cooldown De la primera Al pegarle A la tortuga Y al lord También Esto lo Lo cambiaron Hace unos cuantos parches Lo cual está Bastante bien Lo podéis jugar Incluso de jungla Realmente es una Duomita asquerosa Aquí Benditos Minion Ops Ops Ya lejos Lo que es la primera Habilidad Buffeada con la ulti La verdad Que está guapa Porque es un Fogonazo bestial Tengo que jugarlo No me queda otra Después de sacar la skin Tengo que jugarlo Pero no Me vas Ya quitando De lo que se juega Realmente en competitivo Contra estos equipos Que son Lilia Lilia Valentina Y demás Ya os digo Que así a nivel De solo Q Y de nuestra rank Probablemente Uno de los mid Más efectivos Para estos equipos Es valir Al 1000% Vale Imposible Maravilloso Nada Como spamear Hasta luego Tercilion Ya os digo El control De este mago Es algo Asqueroso Informe Mosquitigreal Si que a nivel De la gente Ves que todas Las ranks Absolutamente Todas las ranks Nana Y Vexana Pero a mi me parece Más útil esto Si entra Vende Digo útil No Roger Cuidado El Moskov Es no sé Le va a pillar Ay como se ha muerto Moskov Si que quizás Contra equipos Pesados No es Tan tan fuerte Pero contra Equipos Blanditos Los podéis Castigar Muchísimo Ya está Muerte Igualmente Porque los tanques Equipados Con Armadas Radiantes Cubatenea Todo eso Se os van a hacer Duros O que los podéis Matar Igualmente Pero magos Y tiradores Dos pelotazos Los reventáis Y hasta luego Te iré Mierda Moskov Simplemente Es controlado Un poco La distancia Y apuntar Y ya está No tiene Más misterio Esto Maravilloso No se va a atrevir ¿Dónde va? ¿Qué hace ahí delante? Jugando con fuego Me he metido ahí Como un deshacer Pero Es que No se Que venía Eso De rendirse No se Si es que Con el equipo Que tenemos Es para Pegarles Una paliza Va Que pena No tengo la pelota Muérete Se me ha escapado Por la Mierda Ven aquí Hombre Así que Si que tengo que ir Con cuidado Con el flechazo Ese Purísima Me veo Vaya lo que estás cobrando Una mierda Se ha movido Cuando saquen Este tipo de héroes Roñosos Tenéis que sacarle Héroes Más Roñosos Todavía ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se está Largando A esto Pero bueno Esta gente Está acabada ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Madre mía Ups Ups He perdido la ult Está muerto Moscop Buenísimo Hasta luego Cecilion No Me acabará matando ¿Dónde vas? Os Como podéis ver aquí Siempre el que más habla es el que más tiene que callar Pero Esto no es nada nuevo Está la Silvana por detrás Me da cabrón Por lo más general ya veis que contra héroes que juegan tan pegado Es mano de santo Mierda No, mierda Va Estoy muerto Ahí pues no Ahí pues no Salto La mierda me queda muy adelantado Se ha murido el poderoso Kyo Lo de Moscow no tiene sentido Espero que no se complique la partida Yo creo que esto está medio controlado Pero No está un poco para fiarse No, milagro Puto perro No está No, mierda No, no me ha dado tiempo Es que la estima Me ha faltado nada Medio segundo Tengo aquí mis dudas Yo creo que esto para asegurar la jugada No, mierda Cuidado Se está complicando la partida Pero porque quieren Acabarlas rápido más que hacer las cosas bien Como que no te he visto venir No creo que perdamos la partida Pero vamos ya Cualquier cosa me puedo esperar ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está Por si acaso Igual se tira en plan kamikaze A intentar meter ahí la última ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, amigacho? ¡Buenas! ¡Buenas! Buenísima Buenísima Vamos, diría que es para mí O sea, es raro que me quiten el LP con Valir Pues ahí tenéis una partida con el poderoso Valir Ya sabéis, si tenéis este equipo de Tigreals, Moskov Y héroes piojosos para noobs No dudéis en sacaros un Valir Así que nada, como siempre No olvidéis dejar vuestros me gusta, vuestros comentarios Suscribiros al canal si es que aún no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!